¿Qué es el estrés de los seres humanos? Los seres humanos padecemos estrés y muchas veces este estrés rebasa los límites y puede llevar a un punto a las personas a que pierdan el sentido de su vida. La idea es que puedan saber que existen profesionales entrenados que pueden prestar una atención para ayudarles a entender las dificultades que afrontan en su quehacer cotidiano. Sabemos que muchas familias, muchos amigos, muchos compañeros de trabajo sufren cuando una persona decide quitarse la vida o atentar contra su vida. Cuando los pensamientos de mejor morir o de quitarse la vida aparecen va a depender mucho del estadio en que se encuentra la persona. Si es primera vez que apareces, probablemente esto generará preocupación, angustia, temor. Si ha sido varias veces que lo ha pensado, esto puede comenzar a decaer su funcionamiento como síntomas de depresión, falta de apetito, pérdida del sueño regular, insomnio y afectar su funcionamiento de sus actividades diarias. Nuestro trabajo en esta unidad consiste en atender a la población afiliada que requiere una intervención en la diversidad de las modalidades que tenemos como ayuda a las enfermedades y trastornos mentales. Invitamos a toda la población que en algún momento está pasando por una crisis, que en algún momento está pensando que la vida no tiene sentido o que sería mejor no vivir, a que no se sienta solo. El Ix ofrece dentro de la atención esa oportunidad a la que pueden buscar. Dejemos atrás el estigma porque nuestra vida vale, su vida vale y siempre estaremos aquí dispuestos a apoyarles.